Pablo, hablando de lo que estabas hablando antes sobre eso, tienes que controlar a tu equipo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Los que juegan a la Liga Fantasy. ¿Qué es eso? ¿A la qué? Pues tira, que tienes a alguien cerca. La gente se ríe. La Liga Fantasy es una cosa a la que juegan gente de 40 años, que van a la reacción diciendo tengo 20 millones para comprar a Lewandowski. Pero tú, ¿qué vas a tener, idiota? Es un juego, tienes que revisar la sección del hormiguero de guión, porque está llena de gente que se reúne. Comprando a Lewandowski. Comprando a Lewandowski, te doy 10 millones por no sé quién, ¿sabes? Y entonces tienes que controlar eso porque hay veces que se pierde muchísimo. Barrancas, ¿cuál ha sido tu último movimiento? Barrancas, ¿tú qué tienes que decir? ¿Tienes que decir algo al respecto? Han robado a canales, cabrones. A ver qué hago y ahora. Ay, qué vergüenza, de verdad. La gente que lo sabe lo ha entendido.